Lupita Si Pepe Hola Oye, ¿me pudieras pasar a los muchachos de la banda La Misma Tierra? Que se como van a acabar aqui eh, pero ahorita se los paso Ahorita aqui nos acomodamos Hoy vienen a visitarnos los muchachos de la banda La Misma Tierra Que onda, como estan? Bien, bienvenidos chavales Bienvenidos, bienvenidos Por aqui nos vamos a ir Por aqui nos acomodamos Pues en Mazatlán, ese es un lugar donde avientas una piedra para atras Y le cae un trompetista, o un clarinetista, un tubero En fin, todo el mundo toca en una banda Y pues por eso les pusieron la misma tierra a estos chamacos y su banda Que esta buenisima Si, no por nada, ya han tocado dos o tres de sus colegas Han cabido aqui, los recoditos, la MS Ya hemos visto Entonces no pasa nada Si se va Si se arma Yo creo que mi compa de la tuba como te llamas tu morro? Manuel Manuel, a ver Pásate como para Aca we Vamos con la guitarra Vamos con el ir alli Vas a encharcar morro No, esta es la del recuerdo Obviamente del dinero No mas bien del recuerdo Camarados, los cuates de Sinaloa De donde son los de la misma tierra? De Mazatlán, Sinaloa De la misma tierra de todas las bandas De todas las bandas Pues esa fue la idea de ponerle asi a la banda Ok Entonces cuantos años tienen pues como banda? Ya tenemos 5 años 5 años ya siendo la misma tierra 5 años de estarle echando ganas 5 años de querer escoger buenas canciones para el publico Y pues de estar aqui luchando siempre Esta dificil en este momento sobresalir Porque hay mucho talento Yo pienso que Los morros Incluyéndolos a ustedes verdad? Este Pues Hay muy buenos músicos Empeñan Sacar algo diferente en cuanto a arreglos Y en cuanto a En cuanto a canciones Es dificil no? Si es dificil la verdad Si hemos visto que Ha salido muchísimo talento Digo que como que estaban escondidos De repente salió todo el talento De rap y diga Pero la verdad si hemos visto Cantantes, músicos De todo Como viste es dificil Pero nomas no quitando yo Que el dedo del renglón Estando bien Sobre todo porque Se empieza a hacer dificil El Digo A lo mejor Voy a decir una tonteria Pero a veces para quienes No escuchamos todo el tiempo banda Y no estamos muy familiarizados Distinguir entre una banda y otra Esta bien cabron eh? Osea se empieza a hacer ahí Una cierta confusión Necesita hacer asi un bandero Así de corazon Y la chingada Para decir este es este Este es el otro Porque a veces se pierde uno Incluyendo las grandes bandas Eh? Muy conocidas también Ya se empiezan como luego A perder entre la Entre la Entre las demás Entre las demás Entre las demás Entre lo que es el estilo ya Tanto de la banda Como de las Las voces también Ustedes dos son las voces de la banda Así es Ok Y antes de estar en la misma tierra ¿Dónde estabas tú? Yo soy de La Paz Baja California Sur Este yo allá radique algunos como dos o tres años en lo que son bandas locales Y gracias a un amigo de aquí de la banda Este pues me recomendó Vine y hice mi casting Y pues gracias a Dios aquí andamos todavía echándole ganas Muy bien ¿Y tú? Yo ahí en Mazatlán Sinaloa Ahí en Mazatlán Anduve con una banda que se llama Los Osuna Y después ahí con una banda que se llama Aire de Mazatlán Ahí en Mazatlán Y ahí le brinqué para la misma tierra Ah no pues buenísimo Eh ¿Nos pueden regalar un par de rolas? Me imagino que sí Ni modo que se van a venir con nuestros instrumentos No venimos preparados Pero bueno ¿Cuál es la rola que más sienten ustedes que la gente les ha festejado? Que con la que han estado Pues digamos Cobrando más caro Y Este Y es la que queremos Es la que andan buscando La que andan buscando Esa Va a tener una franja No hombre aquí si era yo hombre Este Digamos ¿Cuál es la rola que sienten ustedes que ha tenido más respuesta Tanto México como Estados Unidos de la gente? Pues ahorita hay una canción Que viene en el nuevo material discográfico Que la verdad Nos ha sorprendido a todos Por la respuesta que ha tenido con la gente Porque toda la gente creo que se identifica con ella Es una canción romántica Este Del señor Horacio Palencia Y el compa Abel se llama Contigo siempre estaré Es una baladita romántica bien bonita Que vamos a A cantarles A todos La banda La Misma Tierra Cuenta con el apoyo de los mejores compositores del momento Gente como Luciano Luna Horacio Palencia Espinosa Paz Jos Favela En fin Pues por canciones no paramos Por músicos tampoco Y el público dirá en qué momento Pues los pone en el mundo de las estrellas En el cual pues ya están por ahí Bastante cerca Estamos listos Esto es lo Lo que está jalando Machina ahorita De la misma tierra Contigo siempre estaré Así es Ok pues adelante muchachos Vámonos Vamos Vamos Que buen regalo me ha dado la vida Al conocerte Seguramente algo hice bien para merecerte Te ocupaste el lugar vacío de mi lado izquierdo Las piezas rotas de mi corazón Borraste unidas gracias a tu amor Y aquí es donde yo me quiero quedar Toda mi vida vivirla contigo Ser yo el motivo de tu suspirar Y así decirte al oído Que como tú no existe nadie más Que valoro el amor que me das Esto es lo que está causando mucha euforia En el mundo bandero se llama Contigo siempre estaré Aquí está Banda la misma tierra Hasta que sueño despierto Que así pasará el tiempo Contigo siempre estaré Acá Muy bien, muy bien Entonces de Horacio Palencia Y de Abel Abel Así es Está muy buena la rola Está muy bonita la canción, de verdad, esta canción nos sorprendió, como le digo, al principio cuando sacamos este disco en enero, nos sorprendió las reproducciones, salió el video oficial y también con los videos ahí en las páginas de la banda, entonces pues nosotros contentísimos. Qué chido, pues para el público quiero que sepa que es un reto tocar y cantar en esta oficina, no estaba hecha para esto, estaba hecha para más bien para otras cosas y pues se fue haciendo un set aquí y cantar sin oírse y luego tú vas a hacer segunda sin oírlo a él. No, 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 ahí se notan ahí pues las horas de tocar en diferentes circunstancias, pero muchas gracias, de verdad, sé que no es fácil este lugar sin estarse oyendo ni nada para tocar, me imagino, para los cantantes estar, porque yo ahora estoy como sordo ya. Pero gracias, gracias por echarse su rolita aquí, algo más que nos quieran compartir los muchachos de La Misma Tierra. Pues yo que aquí la gente de este lado le gustan mucho los corridos, grabamos un corrido en el tercer material y la verdad que también la gente lo ha recibido muy bien y nos ha apoyado muchísimo la ruleta, vamos a comenzar por ahí con la ruleta. Somos muy corrideros aquí, ¡ahora! ¡Viví en la pobreza y he andado a penita! Giro la ruleta y me cambio la vida, no me estoy quemando, les digo de esto, es cierto es sufrirlo y no es pa' conmoverlo, amigo de todo, la verdad es cierto. La envidia es cabrona, yo sé con quién cuento, si yo sé lo que vale, les conozco el precio, a mí dos días es mi sombra y mi perro, pero no mato, tampoco tranquilo, porque con el diablo no tengo anticipo, ya que subí de respeto a la gente, no será muy fino, más no soy corriente. Digo, no nomás son románticos, también le pegan a los corridos, este les está jalando bastante bien a los de la misma tierra, se llama La Ruleta. Rallando la piedra, la volvi diamante, giro la ruleta y vamos pa' delante, va a llegar a que pegue de ser gato, quien quiera calar, les presto mi zapato. En la misma tierra. Ahí quedó, la ruleta de dónde es, de quién es, digo, la ruleta, no a quién se lo compusieron, es de Giovanni Cabrera. Ah no, no, pues casi nadie era. De Giovanni Cabrera es el corrido este y la verdad hemos estado también contentos porque los compositores se han fijado en la banda, nos han dado buenos temas, Horacio Palencia es el señor Espinoza Paz, Joss Favela, tenemos muy buenos compositores, tenemos muchos compositores muy buenos, gracias a Dios, muy buenos. Pero así que ya no hay pretextos pues ya, ya por compositores no quedó, ya debemos cantar antes a ver qué pedazo. Ya no quedan nosotros, no, 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 está toda madre la banda, digo, yo creo que a cada quien le llega su momento y a veces se tarda, a veces es bueno. A veces para saber que, pues que las cosas no son tan fáciles, ¿no? Este, aunque me imagino que ya todos ustedes pues ya, ya la tienen clara de que es una chinga. Este, ¿ya están aburridos de la comida de Gabacha o todavía no? Yo, yo más o menos, la verdad yo extraño la comida de Mazatlán, la verdad que sí. ¿Ya ustedes? Sí. ¿Ya? ¿Qué es lo que ya les tiene hasta la madre de aquí de comida? La hamburguesa. La hamburguesa. Y ya, ¿verdad? Ya, la neta sí. Y claro, a mí me gustan chingos, pero ahí de vez en cuando y más buenas porque luego las agarras en el camino cualquier pincha hamburguesa, pues nada que ver. Pero bueno, pues chavalos, un agasajo tenerlos aquí, tocan a toda madre. Muchísimas gracias. Se pueden escuchar así en vivo los arreglos, se aprecian más a veces y no, pues tocan a toda madre la banda y cantan ustedes muy chingón. Y, pues ojalá que vengan más seguido y que valga la pena, pues el sacrificio. Sacrificio. No, muchas gracias por ese espacio que nos brinda, Pepe. De verdad, somos la mayoría, vemos lo que es todas las entrevistas que has hecho desde que empezaron. Y pues ya es un gusto, la verdad. Muy felices de estar aquí, fíjate. Ya por primera vez se nos hizo venir. No, hombre, muchas gracias, al contrario, para mí es un orgullo que estén, que le den importancia, que este humilde espacio y que chingón que lo han visto también. Muchísimas gracias. Pues gracias. 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 La misma tierra es de las bandas que en cualquier momento los vamos a ver en el candelero porque traen todo. Buenos cantantes, gente con ganas de chambear, se nota la disciplina, tocan de poca madre, ¿qué podemos decir? Felicidades a la banda, la misma tierra. Chicos, chicas, suscríbanse aquí a mi canal. Con mucho gusto estaremos trayendo cosas nuevas, lo que ustedes nos vayan sugiriendo. Así es de que, póngale la campanita, póngale like si les gustó el video, comenten si es que quieren. Aquí andamos. ¡Gracias!